¡Gol! Bañaba Omar, la pelota arriba, se cerró, se cerró. ¡Colazo! 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 ¡Gol! ¡Se mató Santa Fe! ¡Como cobró Mical Buermoso! ¡Perfecto! ¡Dale va Omar! ¡Colazo! 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 ¡Infin Teridores! ¡Gol! ¡O LCD al streaming! ¡Surad! ¡Por favor wins! ¡No, no, 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 no! ¡Gol! ¡Loems a lo mejor! ¡En serio! ¡Proterminio a Boca Mald curtis! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!